Yo soy Hugo Amán, soy el director general de Arin Innovation. Mi nombre es Luis Molina y soy director de desarrollo de negocio de Omega CRM. ¿Podrías explicarme un poco en qué consiste la iniciativa Oracle Más Cerca? Oracle Más Cerca es una iniciativa liderada por Optimize, que lo que pretende es acercar las soluciones de Oracle a todas las compañías. Hasta ahora históricamente se ha asociado y se sigue asociando el nombre de Oracle a las grandes compañías y lo que pretenden estas compañías es tener un paraguas que integre el conocimiento, la especialización, los recursos y la experiencia de las principales implantadoras de las soluciones Oracle para dirigirlas a un segmento más bajo que el que se estaba dirigiendo históricamente. No solo a ese segmento bajo, a todos los segmentos, pero empezando desde muchísimo más abajo. O sea que en el fondo es un poco de tratar de acercar las aplicaciones Oracle a la PyME. Eso es. ¿Podríamos decir un poco? Sí, tratar de que las aplicaciones Oracle que actualmente se encuentran solo en el segmento o principalmente en el segmento de la gran empresa, acercarlas más a la PyME. Entendiendo por PyME empresas que facturan desde 15 millones de euros, pero incluso con las nuevas iniciativas estamos hablando de que, como ya se está ofreciendo software as a service, estamos empezando en empresas que facturan incluso menos de 15 millones de euros, con lo cual ya estamos empezando para todo tipo de empresas las soluciones de Oracle, que es un mensaje que hasta ahora no existía. ¿Oracle más cerca, digamos, es una sucesión o es simplemente una alianza entre empresas, partners de Oracle, entiendo? ¿Quién compone Oracle más cerca o quiénes son liderados por Optimize, pero cuáles son el resto de empresas que componen la iniciativa? Sí, somos un grupo de partners de Oracle que teníamos, digamos, una inquietud común, que era lo que comentábamos, acercar el distinto portfolio de servicios de productos que Oracle tenía, pues queríamos acercarlo al mercado. Entonces, esos partners que teníamos de esa inquietud, pues hemos estado hablando y a través de la plataforma de Optimize, que nos ayudó a canalizar un poco esta iniciativa, pues hemos llegado a lanzar esta plataforma. Es una plataforma y es un acuerdo, es una sinergia que es fruto de una sinergia entre cinco partners. Actualmente somos cinco partners, muy focalizados y con mucha especialidad en productos concretos, pues hay desde GIDI, Business Suite, desde CRM, y lo que hemos hecho ha sido, pues, aglutinar para poder ofrecer todo el portfolio de servicios y toda la cobertura geográfica. ¿Quién compone esta iniciativa? ¿Qué empresas se integran? Esta iniciativa está compuesta por cinco partners, cinco partners de Oracle. Aquí estamos dos representando a Arin Innovation, que es Hugo, y Omega CRM, que la represento yo. Y faltan tres partners que son Qualita, GFI y One One Life. Digamos, los partners que integran la iniciativa, ¿se han elegido o han sido partners de Oracle que, digamos, les ha gustado la iniciativa? Los partners han sido elegidos por Optimize, por la persona que está liderando la iniciativa Optimize, que es Pilar Guerrero, y que es una persona con mucho conocimiento del negocio y del canal de Oracle. Concretamente, los partners que componemos la iniciativa de Oracle más cerca, somos todos los partners que fueron galardonados en el año anterior, en el año fiscal 2010, a nivel de General Business. Por tanto, el principio común que se ha tratado de respetar son partners con una filosofía común y con una calidad en los proyectos que diferencien del resto de la práctica de Oracle con su competencia. Vamos a ver, Oracle, digamos, en los últimos años se ha hecho con un porfolio de productos y de servicios bastante amplio. Entiendo que estos partners, digamos, abarcan bastantes de estas soluciones, de estos productos. Decirme más o menos qué soluciones y productos está abarcando la alianza, digamos, Oracle más cerca. Bueno, te comento la línea de productos principal que estamos trabajando, GD Edwards y Oracle Application en la parte de RP. Desde el punto de vista de CRM tocamos también la parte de Siebel, lo que se conoce ahora como Oracle on Premise, y la parte de Software as a Service, Oracle on Demand. La parte también de la componente analítica, con todo el Analytics, el BI, todas las aplicaciones de analíticas que Oracle ofrece, y luego la parte de Hyperion, que también es una parte que queremos potenciar. Usted dice, y si, que tocáis un poquito... Sí, es importante destacar que tanto a nivel de las aplicaciones ERP, como comentaba José Luis, Oracle GD Edwards, Oracle eBusiness Suite, somos expertos, tenemos en nuestras compañías una experiencia de cerca de 15 años en cada uno de los productos, en las soluciones ERP, en las soluciones TRM, en las soluciones de Business Intelligence y EPM, son soluciones que Oracle ha adquirido más recientemente, y que por tanto, pues la práctica es más reciente, pero en lo que es el núcleo de las soluciones, tanto las soluciones ERP como las soluciones TRM, pues tenemos expertos que tienen ya más de 10, entre 10 y 15 años de experiencia en todas las soluciones, y eso también es un factor diferencial con respecto a la competencia. Es evidente que cuando, digamos, a la PYME española, por así decirlo, le hablas de Oracle, es, digamos, innegable que la primera reacción es, bueno, Oracle es un armatoste, digamos, para empresas grandes. ¿Cuál es el feedback que estáis viendo en el mercado? ¿Y realmente es este? ¿Y cuáles son un poco los argumentos que estáis utilizando para combatir esta idea, entre comillas? Está claro que ese temor de cuando nos vamos a una PYME no lo encontramos, y digamos que lo vamos trabajando en el sentido de que Oracle cada vez nos permite ofrecer más soluciones a esta PYME. Comentábamos antes el tema del software as a service, es decir, ya una modalidad en los productos de Oracle que podemos ofrecerles en la PYME, de forma que ellos pueden hacer un pago por uso sin tener que hacer una inversión alta. Tenemos también la opción de Accelerate, que es un producto prepaquetizado donde ya todo el conocimiento que hemos adquirido en el sector, en otras empresas, lo podemos directamente ya aplicar en esta PYME, con lo cual cada vez tenemos más opciones para la PYME y eso está teniendo buena acogida en el mercado. Las soluciones Accelerate precisamente están diseñadas con el objetivo de acercarse a las PYME y de replicar experiencias en otros sectores, experiencias verticales, paquetizarlas y tratar de hacer un alcance concreto y acotado para que cuando hables de Oracle no estés hablando de una implantación monstruosa sino de lo que estás hablando de una implantación acotada con un alcance concreto, un coste concreto y que realmente por aprovechar el conocimiento de un sector vertical que se ha hecho en una implantación de otro cliente pues conseguimos que el proyecto sea con unos riesgos mucho más limitados y con un coste muchísimo más asequible para esas empresas PYME. O sea que realmente, por ejemplo, a lo mejor habría que hablar de solución por solución o aplicación por aplicación digamos consideráis que tenéis armas o argumentos para competir con otros productos competencia por ejemplo en el área de ERP. En el área de ERP, por ejemplo, ¿qué es lo que ofrecéis o cómo argumentáis frente a una PYME que os dice, ah pues yo, oye, me voy a instalar la VISION, por ejemplo? ¿Cuál es un poco el argumento que utilizáis? Es bastante sencillo porque realmente eso es lo que nos encontramos en el día a día y sin duda tenemos argumentos para rebatir ese planteamiento. Ante una PYME que plantea que va a implantar otro ERP sin ponerle nombre, de un rango menor pues realmente el argumentario que tenemos es que las aplicaciones que nosotros estamos poniendo a su disposición son las aplicaciones Oracle. No hay dudas a nivel general de que Oracle es uno de los mejores fabricantes de software del mercado que es líder en casi todas las áreas y lo que nosotros estamos haciendo es posibilitar que ese líder de aplicaciones se implante en esa compañía aprovechando el know-how de implantaciones anteriores. Por tanto tienes una escalabilidad en el producto mucho mayor que si vas a una solución más sencilla y tienes la ventaja de estar hablando de un orden de magnitud equivalente al que sería la implantación con esa solución más sencilla. Por tanto la ecuación ahora mismo es favorable para las implantaciones de Oracle en este segmento. En la parte de ERP, ¿con qué verticales o accelerates estáis trabajando o trabajaría este grupo? Bueno, actualmente tenemos un buen número de soluciones Accelerate y seguimos continuando en el desarrollo de las mismas pero por poner algunos ejemplos tenemos una solución para centros de negocio, tenemos una solución para la industria química, tenemos una solución para bienes de equipo, tenemos un importante número de soluciones para CRM concretamente hay una solución para pharma, entonces en las diferentes áreas tenemos diferentes soluciones y seguimos certificando nuevas soluciones porque además la estrategia de Oracle va por la especialización y dentro de esa especialización pues nosotros seguimos trabajando con Oracle en certificar nuevas soluciones verticales y acercar más a nuevas industrias estas soluciones y estos productos que estamos montando. Supongo que digamos que esa alianza lo que ofrecerá el cliente es que dependiendo de lo que el cliente necesite o el tipo de cliente, vosotros derivaréis a un partner o a otro dependiendo de las especialidades o la experiencia que tengan. Correcto, tú piensa que aquí nos juntamos pues partners muy especializados en determinados productos también con conocimientos de distintos sectores con lo cual la idea era poder abarcarlo todos los del portfolio de Oracle, todos los sectores posibles dentro del grupo con lo cual digamos que una vez que se identifica una necesidad por parte del cliente lo que siempre pues lo asignamos al partner más adecuado. En la parte de digamos el ASP, el software as a service, llámalo como quieras, digamos el software on demand ahora mismo entiendo que el único que se está ofreciendo es el CRM ¿Qué papel juega en todo este acercamiento a la PyME? En esto de que Oracle esté más cerca de la PyME. Es decir, ¿es la única vía o está lógicamente el ASP que incluso acerca el software y a los nuevos pymes y también a una pequeña empresa, vale? Pero entiendo que no es solo el ASP, no, es el resto de las soluciones tradicionales. Hombre, como respuesta está claro que no es la única vía. O sea, a día de hoy precisamente lo que estamos construyendo es nuevos formatos que nos permiten acceder a esas empresas, a esas pymes sin que los costes sean igual de elevados. Sin embargo, está claro que es un modelo que va en auge y en el que Oracle sigue invirtiendo y que facilita mucho el discurso porque lógicamente la inversión que se tiene que hacer en un primer momento es mucho más reducida que la inversión si tienes que contratar un proyecto tradicional. En cualquier caso, más allá del software as a service puro que ahora mismo se está ofertando que es el CRM en demand, ya hay modelos de pseudo-SaaS que Oracle está facilitando de manera que lo que te permite es tirar también de su departamento de financiación para que el paquete completo del proyecto esté financiado, esté con una cuota mensual por usuarios de manera que ya vamos evolucionando hacia un modelo casi SaaS. Sin embargo, todavía está por llegar el SaaS puro en el ERP. De momento está en el CRM y en el ERP está muy próximo a llegar. Por la experiencia que tenéis, el tipo de proyectos que estáis abordando ahora mismo, las diferentes empresas que conformáis esta iniciativa, ¿qué tipo de proyectos son? Son proyectos, entiendo que por ejemplo en el campo del ERP, pues todo el mundo tiene ya más o menos un ERP, ¿no? Entonces entiendo que son empresas que están agregando valor añadido al ERP pues en forma de CRM, en forma de Business Intelligence, en forma de Workflows, o realmente hay un amplio portfolio o un amplio abanico de clientes que están realmente instalando un nuevo ERP. ¿Cuál es el tipo de clientes con el que se está moviendo ahora mismo el partner de Oracle en este sentido? Yo te comento un poco desde nuestro punto de vista, que es más la parte del CRM y nosotros, pues cuando un cliente, digamos, tiene esa necesidad del CRM lo que busca es complementar su sistema. Él ya tiene implantado su ERP y quiere dar un pasito más, que es conocer a sus clientes. Entonces busca una implantación del CRM. Cuando se acerca a nosotros, pues con esas necesidades, normalmente estas pymes lo que están buscando son soluciones que sean fáciles de implantar, que se puedan integrar con sus soluciones, con lo cual digamos que casi lo estamos derivando a un CRM on demand, un software as a service. Y está hablando de proyectos que no son muy grandes, no necesitan una inversión, está hablando de empresas las que a lo mejor tienen una fuerza comercial de 10, 15 comerciales y empiezan por una parte pequeñita implantando el CRM para una división y a partir de ahí poder ir desarrollándolo. Y en la parte de ERP, pues hubo poder... Sí, de todas maneras, a nivel general, a nivel del grupo, el tipo de proyecto que estamos prendiendo es un proyecto, o sea, todo el abanico de proyectos ahora mismo, desde el ERP, comentabas que el ERP, casi todas las empresas tienen un ERP, es cierto, pero hay muchas implantaciones de ERPs que son ERPs que a día de hoy están obsoletos, entonces está desde la sustitución de ERPs obsoletos por ERPs nuevos, de empresas de nueva creación que están empezando a crecer y que requieren de un ERP en condiciones para acompañar ese crecimiento, y luego por otro lado, las empresas que realmente ya tienen el ERP consolidado, como comentaba José Luis, y lo que se propone es complementar y realmente hacer crecer el valor de las aplicaciones y de las soluciones globales, tanto con el CRM como con las soluciones de Business Intelligence, las soluciones de Hyperion, tratar de cerrar el círculo y de hacer que la empresa siga sacando más valor de las soluciones implementadas. En el terreno del Business Intelligence, que con las adquisiciones de Hyperion, SPSS, Oracle ha ampliado bastante su rango, ¿qué tipo de soluciones se estáis ofreciendo desde Oracle más cerca? Desde Oracle más cerca principalmente nos estamos centrando en dos soluciones, por un lado Oracle Business Intelligence, que es la evolución del producto que tenía Siebel dentro de sus aplicaciones, lo que era Siebel Analytics, y que es un producto que era líder del mercado, ya como Siebel, y ahora dentro del paraguas de Oracle, pues se ha potenciado para ser la herramienta de Business Intelligence de Oracle. Y por otro lado, con la adquisición de Hyperion, pues Hyperion también y las herramientas de planning y de consolidación, y SPSS, pues son soluciones que también complementan muy bien a empresas que están funcionando y que tienen el ERP consolidado y que ya necesitan pasar al siguiente nivel de análisis de la información, pues tanto Oracle Business Intelligence como Hyperion son soluciones de primer nivel y líderes del mercado. O sea, que entiendo que en el fondo, tanto el Business Intelligence como el CRM, creo que son dos de las claves de este acercamiento a la PyME, ¿no? Bueno, entiendo que son dos de los terrenos que más desarrollo o que más posibilidades tiene para vosotros. Tiene mucho potencial por lo que comentábamos antes, que hay muchas empresas que ya tienen, independientemente de que necesiten cambiar su ERP o empresas nuevas que se van constituyendo que necesitan implantar su sistema, si es verdad que en mayor o menor medida casi todas las empresas tienen ya un ERP, con lo cual hay mucho desarrollo en la parte del CRM, y ya no solo en la parte de CRM, sino en la parte analítica, para también poder explotar toda la información de su sistema. En la parte de, ahora mismo hay un gran interés por parte de las empresas, en la parte de factura electrónica, por las normativas y tal, ¿estáis, digamos, tenéis alguna solución al respecto o estáis tocando este tema en los proyectos que estáis haciendo? Sí, dentro de los partners que integramos la iniciativa tenemos soluciones verticales ya específicamente preparadas para la factura electrónica, concretamente que comentabas, y en cualquier caso, este tipo de soluciones, por ser soluciones abiertas y por ser soluciones integrables, pues tienen ya unos buzones que permiten hacer la integración no solo con factura electrónica, sino con cualquier sistema que complementa el sistema genérico del ERP, con sistemas especializados que complementan las soluciones. Y dentro de la iniciativa nuestra, pues sí que tenemos diferentes soluciones que lo que tienen ya es preconfigurada alguna de esas soluciones específicas para alguna problemática. Y concretamente en el caso de la factura electrónica, sí que hay una solución que está ya paquetizada debajo de una solución Excel. Vale, una cuestión muy importante cuando hablamos de la PyME es el coste de propiedad del software, tanto mantenimiento como actualizaciones. ¿Qué estáis ofreciendo en este sentido a la PyME desde Oracle Más Cerca? Sí, como comentábamos antes, la ventaja que tenemos en las soluciones que estamos ofreciendo ya desde Oracle Más Cerca, los partners promotores de esta iniciativa, tenemos soluciones que, sin ser soluciones ASP, son soluciones pseudo-ASP. De esta manera lo que te permite es hacer tu cálculo a un horizonte de tiempo en el que tú sabes cuál va a ser el coste que incluye absolutamente todo lo que necesita la solución para funcionar en la empresa, desde la implantación original, el mantenimiento, el pago de las licencias y los servicios asociados. De esa manera, con ese servicio de pseudo-ASP, lo que el cliente recibe es una cuota mensual. Y de esta manera el problema que hay en las PyME, el problema que mencionas del mantenimiento, queda diluido en ese coste de inversión acotado y controlado, que es la cuota mensual en la que se financia el proyecto. Es decir, que digamos, ofrecéis a la PyME la seguridad de un coste fijo, por así decirlo, o un coste que no se va a salir de lo establecido desde un principio, ¿no? Esto durante tres años, más o menos. Sí, normalmente el plazo que se suele fijar es un plazo de tres años para proyectar la inversión, pero realmente lo que estás incluyendo es un alcance conocido desde un principio y con unos costes conocidos también desde un principio. A partir de ahí, lo que suele pasar habitualmente en los proyectos es que empiezas con este proyecto, empiezas a sacar rendimiento al proyecto y afrontas nuevos proyectos que complementan la solución original y que también tienen su coste acotado, que tienen su precio mensual, de manera que se trabaja en un modelo pseudo-ASP o ASP puro en función de la solución y que los costes para el departamento de ITEC, históricamente, que es uno de los grandes miedos que afrontan el cuánto se va a desplazar esto a lo largo de la vida del proyecto, pues es algo que queda minimizado ese riesgo al máximo. Porque el coste de propiedad de Oracle, según recientes estudios, está demostrado que es más bajo con respecto al producto de la competencia, como puede ser SAP o la propia Microsoft. Sí, así es. Hace pocas fechas hemos conocido un estudio de Nucleus Research que hacía la comparación entre Oracle GD Edwards y una de las empresas de la competencia que mencionabas. Y salía que el coste de propiedad era cuatro veces inferior al coste de propiedad de esa empresa de la competencia. Y en general, en otros estudios que tenemos también en compañías de este segmento medio, los datos que recibimos es que el coste de propiedad es inferior, sensiblemente inferior al de la competencia. ¿Qué, desde el punto de vista, desde vuestro punto de vista, desde Oracle y Mastercard, qué está siendo lo más complicado o qué puede ser lo más complicado de hacer trasladar a la PyME? Digamos, quizá vencer esa barrera o ese miedo inicial que pueden tener. ¿Cuál creéis vosotros que va a ser el punto en el que vais a tener que poner más esfuerzo del próximo año? Sí, yo pienso que, sobre todo en la parte que comentabas, hacer llegar a la PyME, hacer llegar al mercado, que Oracle realmente es una opción. En muchos casos, realmente Oracle no la habían tenido como una opción. Nuestro reto principal, por eso un poquito también el nombre de la iniciativa, ahora que le más cerca, es hacer entender al mercado de que realmente tenemos soluciones para ello y que podemos ser una opción. Y una opción, pues, muy competitiva, tanto desde el punto de vista del producto como desde el punto de vista del servicio. Entiendo que el momento en el que estamos, momento de incertidumbre para amplísimos sectores empresariales en España, ¿lo consideráis como una cosa positiva? Porque las tecnologías es lo que va a ayudar a la PyME a salir adelante. ¿Creéis que este mensaje, digamos, lo tiene claro el empresariado español? Consideramos que realmente esta situación, que ya llevamos viviendo muchos años y que hemos conseguido capear el temporal todo este tiempo, pues realmente hay que convertirlo en una oportunidad y el mensaje que llevamos lanzando a las compañías a las que nos dirigimos desde un principio es que realmente la manera de salir de esta situación y de salir antes que la competencia es embarcándote antes en esas soluciones de medio plazo y que te permiten analizar mejor el negocio, que te permiten controlar mejor el negocio y que te permiten dirigir mejor el negocio. Entonces, si realmente te centras en hacer las inversiones y no te quedas parado a la espera de a ver qué pasa, pues estarás en disposición de llegar antes a ese punto de salir y de empezar a volver a ganar beneficios como antes de esta situación que el resto de la competencia. Entonces, nuestro mensaje a lo largo de todo este tiempo sigue siendo el mismo, que es que estas soluciones son unas soluciones muy potentes, son unas soluciones que realmente aportan valor añadido a las compañías y que el demorar las inversiones, pues lo que hace realmente es demorar la rentabilidad para el negocio de estas soluciones. Bueno, vamos terminando. Me gustaría que me comentarais si hay otras iniciativas en España o fuera de España similares a Oracle más cerca, es decir, que traten de acercar o de dar a entender a la PYME que Oracle también está por ellas. ¿Existen otras iniciativas? Pues en la actualidad en España no existe otra iniciativa que sea una alianza de partners, que sean unos partners con el nivel de especialización, experiencia y calidad en los proyectos, como la que tienen los partners que integramos Oracle más cerca, si bien, si es cierto que a nivel internacional sí que hay algunas otras iniciativas similares, algunas otras alianzas de partners que precisamente lo que pretenden es congregar el conocimiento de diferentes partners especialistas en algunos de los productos. ¿Esta iniciativa vuestra, Oracle más cerca, está abierta a otros partners? Digamos, el cubo por ahora está cerrado. Por supuesto, está abierta a otros partners, si bien de inicio todavía esto es algo embrionario, estamos lanzándolo ahora mismo, estamos poniendo muchísimo esfuerzo y estamos invirtiendo mucho en que esto funcione y por supuesto estamos abiertos a colaborar y a dar cabida a otros partners, pero de momento estamos consolidados, tenemos la iniciativa consolidada con nuestros cinco partners promotores. Última pregunta, ¿esta iniciativa no tiene nada que ver con el Acre Fabricante? Es decir, el Acre Fabricante no forma parte de la iniciativa más que porque es el fabricante principal del software que lleva. Sí, no, es cierto que esta iniciativa es una iniciativa privada de estas compañías promotoras que comentábamos, pero también es cierto que goza del beneplácito de Oracle. Todo lo que es el material de marketing, el material corporativo y el lanzamiento de la iniciativa está siendo preparado conjuntamente con personal de marketing de Oracle. Por tanto, es una iniciativa conjunta entre Oracle y las empresas promotoras. Hola, muchas gracias y de haber sido un cojo en esta nueva iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.